¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un fenómeno mucho más amplio, que viene derivado principalmente de las actividades humanas a lo largo de la historia. En principio se llamaba calentamiento global porque fue el primer efecto que se observó sobre el sistema climático terrestre. Sin embargo, ahora sabemos que los efectos son mucho mayores, no solamente es un cambio en la temperatura, sino que también hay cambios en la precipitación, hay deshielos, hay cambios en la frecuencia de eventos extremos y otra serie de efectos que vienen asociados a este fenómeno más amplio y por eso llamamos cambio climático, que estaría tomando como parte el calentamiento global, que en un principio se hablaba. Hay dos estrategias principales para mitigar el cambio climático. Una es reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y la otra es aumentar la capacidad de los ecosistemas terrestres de secuestrar el dióxido de carbono que está en la atmósfera. Entonces corremos el riesgo de perder muchísimo carbono que está concentrado en altas cantidades en áreas muy pequeñas y es por eso que estamos intentando concientizar a la sociedad de la importancia de mantener o de utilizar estos ecosistemas marino-costeros, manglares en el caso de Costa Rica más específicamente, o como instrumentos de mitigación al cambio climático. Sí hay un compromiso de diferentes entes gubernamentales, de diferentes instituciones y entonces es ahí donde vemos que ya hay ocho empresas que han recibido la marca C-Neutral que da el gobierno de Costa Rica. El proceso real que promueve el gobierno y que está siendo aceptado por el sector privado y es el proceso donde la mitigación, la reducción de emisiones es parte integral y necesaria para las casas, es válido para las empresas, es válido para los hoteles, es válido para las escuelas y universidades, donde todos deberíamos hacer un esfuerzo de buscar esas oportunidades de reducción.